El récord de la presidenta. No la dejé sola, porque no pensé. Mirá la campera que te conseguí. Era de mi papá, Aníbal. No, para nada. ¿Qué es el primo? Paran un poquito nomás para adentro. Estoy acá. No estoy con el espíritu. El padre Mario Pantaleo. ¿Y el padre Ignacio lo conoces? El padre Ignacio. Yo miro la televisión. Y me consenso y lo miro. ¿Y? Y me mira en la celda. Y el pensamiento dice, ¿qué mirá? ¿Qué estás mirando? Le digo, si yo le digo, lo que veo es igual que en los rayos X. Sí. ¿Pobre qué es? ¿Fuiste el padre Ignacio alguna vez? Podríamos ir, ¿no? No. ¿Podríamos ir al padre Ignacio? ¿Usted no te gustaría ir? Habla como yo. ¿El padre? Habla como extranjero. Habla como extranjero. Habla como extranjero. Oración. Y le dije, Karina, mirá, mirá esa foto. ¿Se pone? Le dijo. Ay, no, me gusta. Dice. ¿Seguro? El veneno que cayó del cielo. Revento, Italia. Pero no tengo acá. El pueblo... Revento, Italia. El pueblo fantasma. Ah. ¿Hay un pueblo fantasma en Italia? ¿Por qué se llama? Anda enojado y anda cabrero. ¿Mira? Maradona. Estaba en Italia y yo estaba ahí en la colonia y lo sentí. ¿Que te hablaba? No. ¿Cómo lo sentiste? Concentrábame, que pensaba, pensaba en él. Sí. Hasta que sentí la voz, cuando sentí la voz... oficial, oficial, ruso, de espionaje, agentes federales del FBI. Y después no se sintió más nada. Ah, te dijo como que estaba cuando... En espionaje. Pero yo estoy... Eso es lo mismo que vos escribís en los dibujos, esos mensajes. Tienen que ver con los mensajes que vos ponés en las hojas también. Espionaje, FBI, Maradona... ¿Sabés lo que me dije? Comé algo. Entonces, se me viene a la mente. Pero menos que me llaman atención. Sí. Quiero filmar y no puedo filmar. Ay, qué raro, porque no podés filmar, pero podés hacer todos los dibujos con tanto detalle y tanta dedicación. Bueno, ¿cuál está acá? Solamente hay que acercar para... ¿Ves cuando te acercas? Sí. Vos la sentís lloyendo. Pero yo estoy allá, no estoy acá. Ah, mirá. Mirá. Cuando está allá. Por eso lo leo. Manos tan bonitas que también. A ver, mostró las manos tan bonitas. Ah. Lo leí, lo escribí, y se lo puse ahí y se escriba. ¿Y así? ¿Cuándo se está ahí? El padre de Mario Pantaleo. Ah. ¿Qué tiene en las manos? ¿O en los dedos? No sé. ¿En el...? ¿Rayos X? Lo buscamos por todos los lados. Lo buscamos por todos los extranjeros. Las manos. Te quieren tocar las manos, la cámara te quiere tomar las manos. Es ese. El hombre más rico del mundo. Sí. ¿Multimillonario? ¿Quién es? Anda. ¿Rastreador? Rastreando el fondo del río. Ah. Y yo me quedo pensando. ¿Qué te lo buscamos? Un copre. Y ya va. ¿Qué haces? ¿Qué te lo buscamos? 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 ¿Qué te lo buscamos?